Edición U, noticias de la UNCUYO Se entregaron subsidios a proyectos que aportarán soluciones a problemáticas concretas de la comunidad. Estamos entregando 31 subsidios para proyectos de investigación. Son proyectos de investigación que nosotros denominamos tipo 4 y esto quiere decir que tienen una vinculación explícita y activa con un actor del medio social o productivo. Ya sea de la provincia, de la región o del mundo. Esto es una característica particular de estos proyectos y lo que pretende es poner la capacidad de investigación de la universidad al servicio de la sociedad. Dar una respuesta a una necesidad real. Esos 31 proyectos van a ser financiados con 100.000 pesos cada uno. Es decir que la universidad está invirtiendo más de 3 millones de pesos en estos proyectos. Eso es el componente económico de apoyo a estos proyectos pero además hay un conjunto de servicios y de actividades que desde la Secretaría vamos a desarrollar para apoyar fuertemente a estos 31 equipos de investigación que apostaron por esta línea, por este componente innovador y de articulación con el medio. El propósito del proyecto es articular entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tanto Cátedras de Derecho como de Ciencia Política, con el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente el área de políticas públicas y la plataforma de visualización de datos que tiene el rectorado y la Junta Electoral del Gobierno Provincial con el propósito de crear una plataforma de información ciudadana y también con orientación pedagógica e informativa para poder explicar todo lo relativo con las elecciones, qué se vota, cómo se vota, cuál es la normativa, cuáles son los resultados electorales de la vuelta de la democracia hasta nuestros días y más o menos generar una plataforma amigable que medie contenidos de diverso tipo vinculado a la cuestión electoral, orientada al ciudadano por un lado, pero también con algunos repositorios de información técnica un poco más específica orientada a investigadores, tanto argentinos como internacionales, que estén interesados en conocer la dinámica política electoral de la provincia desde el 83 hasta la fecha. El objetivo es incorporar una herramienta más al taller de ortesis y prótesis del Hospital de Encinas para la confección de ortesis, elementos de asistencia para los pacientes que tienen discapacidad y también evaluar la posibilidad de confeccionar conos de enchufe para prótesis para pacientes con amputación de miembros inferiores. El hecho es facilitar o favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad a elementos como ortesis y prótesis, que el trabajo sea más eficiente y que la llegada al paciente sea mucho más rápida.